Información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso al Congreso de su país una amnistía para los 30 activistas de Greenpeace, entre ellos los dos argentinos, una medida que podría beneficiar además a otros 20.000 detenidos. La amnistía también contempla la puesta en libertad de los acusados de vandalismo, entre los que figurarían los 30 tripulantes del rompehielos de Greenpeace, Arctic Sunrise, que fueron puestos en libertad bajo fianza. Sabemos que debido a los 20 años de aniversario de la constitución rusa, hay una amnistía amplia y que liberaría a acusados de delitos menores o de penas de no muchos años, lo cual estaría enmarcado en la suposición de los textos esta figura de vandalismo que incluye a los activistas. Por eso es que toma fuerza un poco esta suposición de que en esto que le envió a la Cámara de Diputados estén incluidos los activistas. En el caso en que Camila quede liberada y vuelva a Argentina, ¿usted qué le recomendaría? ¿Que siga con estas actividades de Greenpeace o que sea un costado? Esta es una experiencia muy fuerte que llevará a una evaluación. Yo no creo que lo aleje de Greenpeace, no sé en qué ámbito se desenvolverá dentro de Greenpeace. Mi gran consejo siempre es que uno actúe en el marco de la sociedad, trabajando en organizaciones, pero también mantenga su individualidad. Ojalá ella siga trabajando en lo que cree y ojalá ella también tenga actividades, desarrolle su propia individualidad con otro tipo de actividades y estos dos aspectos hagan de ella una persona mejor. ¿Se sintieron apoyados ustedes por Greenpeace? La gente de Greenpeace, las bases sobre todo de Greenpeace, la gente que realmente representa a Camila y que son quienes tendrían que estar tan orgullosos porque son como Camila. Esos chicos voluntarios que van, que ayudan en todas partes, esa gente que la asistió allá a la par del consulado, me sentí terriblemente apoyado. Gracias. Gracias.